La licitación tiene como objeto el cumplimiento de arrendar los mayores beneficios al municipio de Chihuahua, así como ofrecer el mejor precio en la prestación de los servicios de financiamiento, retiro, instalación y reposición de luminarias, instalación del sistema de telegestión y comunicaciones, operación y mantenimiento y suministro de energía eléctrica. Sin embargo, las propias bases de la licitación presentan una serie de inconsistencias graves. Voy a citar de manera enunciativa algunas de ellas. Las bases contemplan la creación de una empresa golondrina. La falta de transparencia. El hecho de que solo una empresa haya presentado propuestas económicas y técnicas, esto explica que las bases no fueron adecuadas ya que no se permitió la difusión adecuada de las mismas a nivel nacional. El tiempo para la visita en el sitio fue insuficiente, según lo pronunciado por norma de los participantes. Según establece la propia convocatoria, los licitantes deberán acreditar su constitución legal, demostrar que cuentan con un capital contable mínimo de 150 millones de pesos, declarar que no se encuentran en los supuestos del artículo 42 de la ley de adquisiciones, que no tiene ningún interés. Además, en las bases se establece que los licitantes para poder participar deberán contar con una experiencia mínima de 10 años en el mercado, entonces estos deberán comprobar su solvencia, tanto en capacidad técnica como financiera.